En el Centro de Capacitación Misional de Provo, durante el segundo día del seminario para nuevos líderes de misión del 2022, circulaban comentarios sobre un hecho milagroso que pocos podrían creer. Durante las sesiones de capacitación, los líderes misionales se referían a este suceso como el famoso milagro de la lluvia. Cabo Verde, un país conformado por varias islas en las costas africanas, se ha distinguido históricamente por ser un país azotado por recurrentes y largas sequías. Actualmente la falta de agua impide que el líquido vital nutra la tierra, el ganado y proveyera a miles de habitantes de la capital praía. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días ha anunciado cientos de templos en los últimos años, uno de ellos por cierto, el de Cabo Verde. Por casualidad que esto parezca, el mismo día de la dedicación del templo estaba finalmente pronosticado lluvia para la región después de largos meses, sin ver caer una sola gota en ese lugar. Sin embargo, para el momento de la dedicación del templo, la lluvia no había llegado. En la oración dedicatoria de este templo, el élder Neil L. Anderson del Cuórum de los Doce Apóstoles incluyó una súplica de lluvia especial para la nación de las diez islas asoladas por la sequía frente a la costa del África Occidental. Esta sequía se remonta a 2017 y ha magnificado la inseguridad alimentaria de este país. Ningún informe de los medios de comunicación mencionó tanto la oración dedicatoria del domingo 19 de junio como la lluvia que cayó en la ciudad capital ese mismo día. Las personas en el Centro de Capacitación Misional no entendían cómo es que la noticia había viajado tan rápido desde Cabo Verde hacia los Estados Unidos. Pronto se supo que el milagro de la lluvia se convirtió en un estribillo común ese día en el CCM. La hermana Katie Anderson, la esposa del élder Anderson, había relatado la experiencia durante la presentación del seminario el día anterior. Ella contó cómo el élder Anderson humildemente le pidió al Señor en la oración dedicatoria de su templo que bendijera a las personas con la lluvia que necesitaban desesperadamente. En portugués, el idioma oficial de la nación, y después de dedicar el templo y bendecir a los miembros, los líderes y obreros del templo, el élder Anderson dirigió su oración por la República de Cabo Verde. Algunas de las palabras fueron las siguientes. Te agradecemos, Padre, por las muchas bendiciones que han llegado a Cabo Verde desde que el élder Dallin H. Oaks bendijo a esta tierra hace casi 30 años. Bendecimos esta tierra tal y como lo hizo el presidente Oaks antes para que produzca abundantemente para su gente, para que las nubes proporcionen lluvia, para que el océano brinde sus frutos, y bendecimos a la gente de esta tierra para que tenga ambición, energía y libertad, luz y conocimiento, ambición y esperanza, todo fortalecido por la obediencia a tus mandamientos. Justo cuando los Andersons salieron después de la última sesión de dedicación del templo, la lluvia comenzó a caer. Fue una respuesta inmediata a la oración de un apóstol, cuando la región normalmente recibe menos de un milímetro de lluvia en el mes de junio. El conductor de la familia Anderson en Praia, Cabo Verde, calificó la lluvia como un milagro. El presidente David J. Wunderly, de la misión Cabo Verde Praia, les dijo que en sus dos años de servicio en Cabo Verde, solo ha visto llover en los meses de agosto y septiembre. Sin embargo, a pesar de que aún durante la dedicación del templo no había caído lluvia, la lluvia se derramó sobre la ciudad justo después de la oración dedicatoria. Este milagro de la lluvia tuvo muchas facetas. Primero, el milagro de la lluvia no se observó solo en ese momento o en ese día. Un apóstol del Señor había estado reflexionando sobre el pueblo y la situación de Cabo Verde mientras preparaba la oración dedicatoria durante varios meses. Y esta oración la había terminado el élder Anderson mucho antes de la dedicación del templo ese día, y mucho antes que los pronósticos del tiempo indicaran lluvia para ese día. La oración por la humedad no fue una adición conveniente y de último momento vinculada al pronóstico del día, sino más bien una súplica bien pensada, sincera y anticipada para bendecir y sostener. Segundo, el milagro de la lluvia llegó en su momento. El pronóstico del 19 de junio en Praia indicaba que llovería a partir de la mañana, lo que habría obstaculizado no solo la dedicación de los asistentes a lo largo del día, sino también la ceremonia de la piedra angular al aire libre, poco después del inicio de la primera sesión a las nueve de la mañana. Más allá de unas pocas gotas dispersas en el sitio del templo antes de las nueve, la lluvia comenzó a caer con fuerza después de la conclusión de la última sesión, hacia las tres de la tarde. Tercero, el milagro de la lluvia estuvo en su duración. En lugar de una tormenta rápida y única, la lluvia continuó durante toda la noche y hasta el día lunes. Cuarto, el milagro de la lluvia también estaba en su intensidad o falta de ella. Dos días después de la dedicación, un hombre de la localidad que no es miembro de la iglesia, le dijo al Church News que estaba agradecido porque la precipitación había sido una lluvia más suave, constante y que empapaba la tierra, y no un aguacero torrencial. Si bien las lluvias durante y después del día de la dedicación del templo en Praia no resolverían de inmediato la persistente sequía, este fue un buen comienzo. Todos en ese momento, incluyendo al siervo del Señor, el élder Neil L. Anderson, fueron testigos de un verdadero milagro, mejor conocido como el milagro de la lluvia. Para más información amable como esta, continúe con Noticias de la Iglesia. Noticias de la Iglesia.